Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Escuela de Campo. Ay, qué peces tan hermosos, pero deben estar recién nacidos por el tamaño. ¡Ah! Y son bailarinas, porque están bailando ahí en el agua. Pero es que nacen muy pequeños. ¡Dios santo! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto, Yaser Lenis. Mucho gusto, Maribel. Estoy mirando estos peces que acabaron de nacer. Le cuento, tienen, yo le calculo por ahí 24 horas de nacidos. ¿Quién te dijo eso? No, estoy suponiendo, y además que son bailarinas, porque están... No, no, ya sé. Estos peces no son bailarinas. No. Y no acabaron de nacer. Yo le voy a mostrar los peces cuando nacen. Bueno, entonces, antes de que me muestre, porque entonces estoy en un error grandísimo, a usted y a todos los televidentes, les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Escuela de Campo, el programa del campo y para el campo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro departamento. Piscicultura, formación de alevinos, especies de aguas cálidas. Maribel, bienvenida nuevamente a Escuela de Campo, a usted, a todos los televidentes, y gracias por estar acá, en Teleantioquia, mi canal. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito, ¿quién es usted? Bueno, mi nombre es Maribel Ramírez, soy zootecnista y trabajo en la coordinación del área piscícola del municipio de San Carlos. ¿Ese mundo de la zootecnia es apasionante o definitivamente vivir en el campo y estar con los animales es aburrido? No, 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 no. Soy de una familia campesina, entonces, de acá del municipio de San Carlos, siempre me ha apasionado, pues, el sector agropecuario, por eso me incliné por esta profesión y hace algún tiempo he venido teniendo la experiencia con la parte de peces en piscicultura. Maribel, todos los invitados a Escuela de Campo tienen tareas, ¿cómo era usted en la Universidad para las Tareas? Buena. ¿Sí? Sí. Pues, entonces, yo al final le voy a decir si resultó buena o no para las tareas. Su tarea hoy es enseñarnos todo sobre la reproducción o producción de alevinos, eso se puede llamar alevinaje. Sí, se pueden llamar los alevinos, los alevinajes. Bueno, imagínese que yo, al inicio del programa, le estaba diciendo que yo le calculaba a estos peces más o menos 24 horas de nacido y que eran bailarinas, y usted me dijo que no estaban recién nacidos y que no eran bailarinas, entonces, cuénteme un poquito, ¿qué es esto? Estos alevinos son de la especie de tilapia roja, tienen aproximadamente entre mes y medio y dos meses, que ya son para la comercialización. ¿Mes y medio o dos meses? Sí, señor. No, entonces estaba supremamente equivocado. Esa especie de la tilapia roja, cuéntenos un poquito, ¿de dónde, cómo es el origen o de dónde viene esta especie? Bueno, esta es una especie que es introducida, pues, acá a Colombia. Nosotros la trabajamos acá en estanque, la utilizamos más que todo para comercialización, ¿sí? Nosotros, esta es una especie que se reproduce directamente en el estanque, no necesita, a diferencia de otras especies como la cachama, ser inducida por medio de la hormona, sino que ella en el mismo estanque se reproduce. ¿Y qué comen? Alimento concentrado, igual que todas las especies piscícolas, ¿sí? Tienen diferentes ciclos donde ellos se alimentan. Esta especie, específicamente la tilapia roja, al iniciar su etapa de larva, nosotros se le da un alimento concentrado, inducido con una hormona, la hormona se llama reversarina. ¿Para qué? Para que esta, porque esta como se reproduce directamente en el estanque, entonces la hormona lo que nos va a hacer es que ellos se vuelvan, entre comillas, machos, ¿sí? Que no se reproduzcan, pero ellas siguen siendo, pues, hembras, sino que ya no se reproducen con los otros, con los otros, con ellas mismas. Maribel, ¿y qué diferencia hay entre un alevino y un dedino? Bueno, el alevino es el pez que está en piletas que tenemos todavía, pues, que tiene que estar con los cuidados, con los cuidados de temperatura, de agua, de alimentación, mientras que el alevino ya es un animal que va a estar en un cambio, ya de pronto un poquito, ya aguanta más cambios más bruscos de temperatura. Ese sería el dedino. Ese sería el dedino, que ya es la parte comercial, ya es ahí donde nosotros entramos a comercializar. ¿Y es verdad que se llama dedino porque más o menos un dedito mide 2.5 centímetros? Sí, es verdad. Sí, o sea que estos podrían ser dedinos. Podrían ser dedinos. O son dedinos. O son dedinos. Maribel, usted me, prométame que me va a mostrar un pez recién nacido para yo corregir ese error, ¿listo? Pero esto será después de un corte para que miremos unos mensajes institucionales. Ustedes no se despeguen de Teleantioquia, mi canal, ni de Escuela de Campo, ya regresamos. El crecimiento de la acuicultura en el departamento de Antioquia tiene un promedio anual de 2.4% con un consumo per cápita de 2.75 kilogramos por año. Continuamos en Escuela de Campo y estamos desde el municipio de San Carlos con nuestra maestra de Campo invitado el día de hoy, Maribel Ramírez, quien nos está hablando de la importancia de la reproducción y el alevinaje en peces que podríamos llamar peces de agua cálidas. Cálidas. Listo. Entonces, Maribel, dígame, ¿cuál de estos son peces recién nacidos? Después de los huevos estar en estas incubadoras, eclosionan y salen estas larvitas. Estas son las larvitas. Estas larvitas tienen aproximadamente de 3 a 4 días de nacida. Bueno, ¿y cómo vamos a alimentar estas larvitas? Bueno, ellas inicialmente se alimentan de un saco vitelino que ellas tienen y en el momento que se van alimentando de ese saco vitelino nosotros no tenemos que suministrarle el alimento concentrado. Ese saco vitelino para los televidentes sería como la yema del huevo. Eso es como una bolsita. La reserva energética. Como una bolsita de alimento que ellas van a estar consumiendo mientras se les desarrolla todo el aparato digestivo, todo el sistema digestivo, porque a partir del cuarto o quinto día se les abre ya la boquita para ellas comenzar a comer alimento ya exógeno. O sea que ellas nacen sin boca. Sí, ellas nacen con el saco vitelino y cuando se lo van consumiendo entonces van desarrollando todo su sistema digestivo. Después de estos tres y cuatro días nosotros les damos un alimento concentrado que se llama una artemia. Que son como microorganismos. Que son como microorganismos que estimulan el consumo de alimento. Sí. Posteriormente entonces... Venga, pero no le mostremos el alimento porque además que ya lo vieron y le tienen hambre, alimentémoslas. No, todavía no porque ellas todavía tienen su saco vitelino. Entonces no se les puede dar todavía este tipo de alimento. Listo. Hasta que ellas no consuman todo su saco vitelino. O sea que estas no se alimentan con artemia, solamente se alimentan con su saco vitelino. Sí, durante los primeros tres o cuatro días. Listo. ¿Y aquí qué tenemos? ¿También larvitas o cómo se le hace? Estas también son larvitas, son estas mismas larvitas de cachama y aquí ya tenemos lo que es la por larva. Esta por larva ya nosotros sí comenzamos a alimentarla. ¿Con qué? Bueno, esta por larva es de tilapia, de tilapia roja, que era, este es el tamaño normal de la, no la que usted estaba mirando, sino este es el tamaño normal de la larva. Nosotros iniciamos, como les contaba, con un alimento para las tilapias, entonces, con una... ¿Cuál de estos? Reversión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, yo se lo paso. Este. El uno, perfecto, entonces, este es el alimento para esta larvitas. Sí, pero este es, este tiene una hormona de reversa harina para que ellas no se reproduzcan pues en los estanques. Para que las hembras se vuelvan machos. Es correcto. Porque en tilapia me contaron que el macho, digamos que tiene como un mayor peso. Sí. Entonces, que los productores prefieren que sean machos que hembras, estoy bien. No, y es para que en sí los animales no se reproduzcan. Ah, también, o sea que tendría como dos de propósito. Que se produzcan dentro de los estanques porque ellas se proliferan dentro del mismo estanque. Sí. Entonces, este tratamiento con reversa harina se les aplica durante mes, mes y medio, a todas las larvitas de tilapia. ¿La vamos a alimentar? Podemos alimentarla. Vamos a ver entonces si comen. Entonces, en ese momento yo pienso que es importante también contarle a los televidentes la importancia del tamaño de partícula. ¿Por qué es importante el tamaño de partícula en los concentrados? Bueno, tiene que ser así en harina, en polvo, porque ellos no tienen la capacidad de... Discúlpame que se voló un paciente, pero sígueme contando. Ellos no tienen la capacidad de capturar un grano grueso. Entonces, por eso, a medida que ellos van avanzando en su edad, ya van desarrollando más su sistema digestivo y van teniendo mayor capacidad para alimentarse con granos más huesos. Bueno, entonces, este que tenemos acá de segundo, ¿qué es y a quién se lo damos? Bueno, este es, como les decía, ellos en larvas necesitan un mayor porcentaje de proteína, ¿sí? Porque necesitan, pues, desarrollarse en... es como los bebés. Los bebés hay que cuidarlos mucho más cuando están en sus primeras etapas de vida. Entonces, igual son ellos. Ellos necesitan, entonces, un alto porcentaje de proteína y que sea así también en harina para que lo puedan consumir fácilmente. Entonces, nosotros, este concentrado es un concentrado que tiene el 45% de proteína. Es muy alto, ¿cierto? Sí, que es uno de los mayores. ¿Y este, Maribel, para qué nos sirve? Bueno, este ya es, ya como lo vemos aquí, ya es un granito. Entonces, ya cuando el alevino va volviéndose juvenil, ya va entrando a la etapa juvenil, entonces nosotros comenzamos a reducirle el porcentaje de proteína. O sea, iniciamos en 45, se lo reducimos paulatinamente, bajamos al 40% ya en granito porque ellos ya van comenzando a aceptarlo, pues, o a digerirlo en grano. Y a estos amiguitos míos, ¿qué alimento de esos les daríamos? A estos hay que darles todavía al 45% de esos. Ah, o sea, que ya no me comen de este, todavía no alcanzan a comer este tamaño de proteína. Puede que algunos sí ya le coman de ese tamañito, pero están siempre muy, tienen todavía el sistema digestivo. No, ya más que están como muy estresaditos porque yo les estoy tratando de incorporar oxígeno. Me enseñaron que el movimiento del agua inducía el movimiento del oxígeno del aire y se incorporaba al agua. Es correcto. Ah, estoy bien. Listo. ¿Y qué tenemos aquí? Esto parece como concentrado de perro. No, este es el concentrado, este era al 40, este concentrado es al 38. En algunas ocasiones pues lo manejan al 32, al 34, pero nosotros acá lo manejamos al 38 para no disminuirle drásticamente el porcentaje de proteína. ¿Para qué etapa? Sí, porque usted sabe. Esta es para la etapa... ¿Presebo? Sí, más o menos en presebo ya comienzan ellos a alimentarse con este porcentaje de proteína. Perfecto. Y nos falta este que es como el mayor, que me imagino que es para cuidar los de la ceba. Este ya es para los de la ceba, este ya tiene un poquito menos de proteína, tenemos al 24% de proteína. Ya es para la ceba ya de los peces, ya con este concentrado terminamos su ciclo pues de ceba o de engorde en estos peces. A mí me causa mucha curiosidad de cuáles son los cuidados que se deben tener en las larvas y en las poslarvas y en los alevinos. Bueno, los cuidados son, son como todo, tienen que ser, no son difíciles pero sí tienen que ser muy disciplinados. Entonces aquí tenemos que tener, esta es la etapa más crítica del pez, donde aquí tenemos que tener entonces en cuenta la temperatura del agua. Aquí podemos sufrir mortalidad por cambios bruscos de temperatura, entonces nosotros siempre tenemos que tener controlado todo el sistema de entradas y salidas de agua que estén dentro de las piletas donde están estas larvitas. Más o menos, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad en esa etapa de larvas y cómo yo me doy cuenta de que esa mortalidad está ahí? Pues eso varía mucho, realmente pues nosotros puede ser entre un 40 a un 60% de mortalidad pues en esta etapa, porque como les digo es la etapa más crítica de la larva y es posible pues que exista esa margen de pérdidas en piletas. Pero ¿sabe qué me doy cuenta? Que la demanda de las larvas y de las poslarvas de oxígeno no es tan elevada como la demanda de oxígeno de los alevinos. Claro. ¿Estoy en lo correcto? Sí, porque ellos entre más grande pues van a necesitar mayor, tienen que tener más espacio para capturar el oxígeno. La invito a que hagamos una pausa, vamos a mirar o a observar unos mensajes institucionales y ustedes señores televidentes no se despeguen de Teleantioquia, mi canal ni de Escuela de Campos, ya regresamos. La cantidad nacional de exportaciones en piscicultura para el 2012 fue de 4.996 toneladas. Continuamos en Escuela de Campos y estamos desde el municipio de San Carlos con nuestra maestra de campo invitada, Maribel Ramírez, quien nos está enseñando la importancia de la reproducción o el alevinaje de peces de aguas cálidas. Maribel, los fines digamos de producir o reproducir estas especies en el caso de tilapia y cachama son netamente comerciales. Entonces si yo como un joven enamorado del campo quiero tener tilapias o cachama, ¿cómo las obtengo después de estos procesos que siguen? Bueno, desde la estación piscícola de acá del municipio de San Carlos nosotros hacemos la parte de fomento, el fomento, la venta y la comercialización ya de los alevinos. También lo utilizamos con fines de repoblamiento a las micro cuencas. Entonces nosotros después de tenerlos ya en esta etapa de larvas, las bajamos a las piletas, son unos estanques más grandecitos que están en campo. Y allá hacemos, en el caso de la tilapia, hacemos entonces todo el ciclo de reversión durante mes y medio. Y luego hacemos la pesca para hacer las ventas o para los despachos. Nosotros entonces subimos los alevinos, los ponemos en cuarentena en un espacio de despacho que se tiene acá dentro de la estación piscícola. Y se le hace un tratamiento para los despachos, ya sea para los repoblamientos, ya sea para la venta, para la parte comercial de todos los productores de pescado del municipio. Maribel, la invito a que veamos una nota que yo sé que le va a interesar mucho porque es precisamente sobre cadena piscícola. Todo lo que, digamos, agrupa los procedimientos en la piscicultura. Vamos a ver esta nota. La cadena piscícola es la sumatoria de los saberes y los actuares de cada uno de los participantes de la actividad piscícola. Tendríamos que incluir en ella entonces a los productores de material genético, de alevinos, productores de alimentos concentrados, productores de insumos y equipos. Y también estarían incluidos los productores de carne de pescado, o sea, los que ceban los animales y también los comercializadores. La cadena piscícola está en conformación. Ya se tiene la base de datos del comité. Este comité de Antioquia se asociará o tendrá una conexión directa con el comité, con la cadena piscícola a nivel nacional. Para esto se viene trabajando a nivel departamental y con la intermediación de la Secretaría de Agricultura para ejecutar reuniones y llegar a consolidar una temática que sea de interés para todos los actores de la cadena. El departamento de Antioquia es un departamento con grandes aptitudes para la producción piscícola, porque tenemos pisos térmicos diferentes y donde podríamos producir tanto animales de aguas cálidas o peces de aguas cálidas como peces de aguas frías. El departamento de Antioquia produce alrededor de 4.500 toneladas a año, de las cuales la subregión oriente participa con un 46% de la producción y en menor escala las otras subregiones. La Secretaría de Agricultura del departamento de Antioquia apoya permanentemente a los productores mediante asistencia técnica y también mediante la ejecución de recursos propios. En proyectos piscícolas como estaciones de trucha en el municipio de San José de la Montaña, tenemos también proyectos para Moutatá y el Bagre, y también contamos con alianzas productivas en el municipio de San Carlos y en el municipio de Cocorná. Bueno, definitivamente la cadena piscícola es de suma importancia y digamos que más importante es la alianza gubernamental con todos los productores. Es correcto, ya sabemos que sin el apoyo de las diferentes instituciones, el campo no sería en este momento lo que es dando sus frutos, teniendo su gente contenta, trabajando, retomando nuevamente su arraigo, ya que por diferentes circunstancias se había perdido mucho esta parte agropecuaria y más aún ahora con este tipo de programas, los jóvenes volviendo a trabajar en sus parcelas, porque de ellos depende el futuro de nosotros acá en San Carlos y de todo un país. Es verdad. Maribel, pues lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy y usted tiene una última tarea y es decirnos qué aprendimos hoy. Claro que sí, entonces hoy aprendimos en qué momento se llaman larvas, las polarvas y los alevinos, en qué momento se pueden hacer los despachos y qué concentrado hay que darles a cada uno de estos animales en sus diferentes etapas. También aprendimos Maribel que el tamaño de partícula es de suma importancia, no solamente para evitar desperdicios y pérdidas económicas, sino también para favorecer la ganancia de peso de cada uno de las etapas productivas en los peces. Es correcto. Y otra cosa que usted me enseñó es que de acuerdo a las diferentes etapas fisiológicas de crecimiento de los peces, el requerimiento de proteína iba a ser diferente. Entonces, entre más pequeños sean, más requerimiento de proteína va a haber y entre más grandes sean, menos requerimiento de proteína va a haber. Es correcto, yo sé. Otra cosa que aprendí, diferencia entre alevino y dedino. Usted me enseñó que los dedinos se llamaban dedinos porque... Mide, tienen el tamaño de un dedo. Eso, 2.5 centímetros. 2.5 centímetros. Maribel, pues Escuela de Campo le quiere dar las gracias por no habernos invitado a estos bellos paisajes que digamos que son paisajes o infraestructuras elaboradas para mantener animales pero que finalmente estos animales van a garantizar de una u otra forma la soberanía y la seguridad alimenticia de un país. Por eso, Antioquia la más educada, Escuela de Campo y Tele Antioquia mi canal la quiere certificar a usted como una verdadera maestra de campo. Muchas gracias. Esto es para usted. Espero que nos siga invitando a San Carlos. Claro que sí, por acá bienvenidos. Donde usted nació. Muchísimas gracias. Mucho gusto. A usted y a todos los televidentes los quiero invitar a que nos escriban en el Facebook Escuela de Campo, Tele Antioquia o que escriban sus opiniones en arroba yacerlenis1, ese es mi Twitter. ¿Me va a escribir? Comprometida. Comprometida. Ojo. También los invitamos a que no se pierdan en Escuela de Campo de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana porque miren, definitivamente, en el campo vale la pena quedarse. Escuela de Campo Antioquia la más educada Gobernación de Antioquia La Baja La Baja La Baja Gracias por ver el video.